Grado superlativo del adjetivo. El grado superlativo expresa la cualidad del sustantivo en el grado más alto. Este puede ser de dos tipos, el grado superlativo relativo y el grado superlativo absoluto. El grado superlativo relativo expresa la cualidad más elevada, ya sea de una persona, animal o cosa, comparándolo con un tercero. La forma en la que lo vamos a distinguir es colocando el sujeto, agregando la palabra más y luego el adjetivo. Por ejemplo, mi hermano es el más alto de la clase. El grado superlativo absoluto se expresa la cualidad elevada sin realizar ningún tipo de comparación. Se puede expresar de tres formas. Uno, el adjetivo más la terminación isimoísima, la palabra muy más el adjetivo y la palabra requete más el adjetivo. Por ejemplo, este coche es rapidísimo. Este avión es muy moderno. Este gato es requete lindo. Algunos adjetivos forman el grado comparativo y superlativo de forma irregular. Por ejemplo, de forma positiva, bueno, comparativa, mejor y superlativa, óptimo. Recuerda, para más ejercicios y videos, visita olafacil.com. Cursos online gratuitos.